vamos en una nueva misión por acá con los muchachos una misión muy bonita muy interesante con los chicos de el salvador es javaal eso digo yo vaya muchachos que les pasó hay retén ah falta la iris yo pensé que había retén van a operarnos ahí que nos falta la iris esperamos ahí bueno voy a ver lo que pesa si no yo te ayudo a traerlo de allá hola qué pasó vamos a esperar vamos a esperar entonces mientras tanto platiquemos niña mar y como le ha tratado la suerte vamos al río el río de ir bonito hoy vamos al río hoy sí paciencia primero siempre las semillas luego las reglas con paciencia está bañando la abuelita después la vamos a ver no hay que le hagan un video así ya está ahí qué morra le va a caer le cae no porque yo estoy diciendo ahora no estoy diciendo nada malo recibe usted ya ha gastado la comida tal vez sí ya casi ya casi ya faltaba poco por lo que le faltaba solo por lo que no se ablanda 11 3 faltan para las 11 todavía todavía 3 minutos bueno en esta nueva misión que vamos por acá verdad muchachos vamos a visitar nuevamente a la abuelita de Brian verdad Silvia hoy no se duerma no se duerma no se duerma no se duerma la abuela sí me dijo sí cuan la abuela cuan la abuela no le dijo cuan la abuela bueno entonces en esta nueva misión vamos otra vez otra vez se van a robar las niñas que mami ni con mis primas ni con mi papi me dejo ir chorros de miedo le están cayéndose jajaja esta fregado eso la niña madre esta fregado vale entonces hoy vamos en una nueva misión aquí verdad vamos a esperar un momentito y este ya van a terminar no ya casi termina se ha educado y yo que estoy así en usted mal educado es usted que no habla cuando uno viene solo se le queda viendo hola hola que tal como les ha ido cuéntenme algo bueno mira la niña conchita la sonrisa que tiene hoy si va hoy si anda felipe hoy ah corazón alba alba martín martín papaturro váquez me mandaron para libros de amor no me no fue solo usted no que también a Brian vamos a libros de amor libros de amor una vez me mandaron a libros de amor a mi también y en pleno público y peor a nosotros los niños desnutridos los niños que tienen desnutrición se llama libros de amor porque recolectan azúcar frijol hasta dos años nomas los aceptan ustedes están mayores ya no los aceptan para usted ya no los aceptan para usted ya no los aceptan en libros de amor ya no qué pena ya no los aceptan bien reunamos libros de amor para la iris si y ustedes que traen hoy para quien a ver no se para el mago si dije pues para vaya ya le voy a traer al mago lo he señalado él lo quiere más gordo ya se la ha agarrado ya que él ay maguito como han cambiado ustedes como han cambiado con los vestidos todos manchados anda con llenas de lodo llenas de lodo yo pensé que no le van a chuña yo si vamos al río mucho mañana vamos vamos yo mojado me puedo ir ay grande el río me imagino que hay una gran tormenta aquí más grande más grande ah ya ya si yo puedo ir mojado sigamos en la misión pues porque todavía nos falta mucho por recorrer ah tenemos que ir a hacer a la comida si falta la comida ni amas ya tengo cuando ah ah si verdad vámonos pues no la están cambiando pase mi hijita que no vamos a ir adentro no mi hijita no vamos a entrar adentro nosotros que están adentro por eso a ver a ver que humilde anda usted o usted yo soy humilde que le pasa alba volteme a ver alba usted sabe que la que dice que es humilde nunca es humilde oiga alba oiga alba si usted se ve como que no quiebra un plato pero quiebra toda la vajilla no es que es que dice yo yo soy humilde y yo yo digo y para creer que porque le dije yo que le iba a ayudar con esto para traerlo a la abuela me dice la de dios la va a castigar y me va a vender sin más porque ayudándole si porque una granja me va a traerlo pesa mago? rola llena patrón pesa? algo? este reventaron vos? no hombre es que me la puedo arreventar en esta roda ustedes lo vamos a echar te regreso te la van a meter ahí vos con cuidado despacio que me van a botar esto bueno venimos acá en esta nueva misión donde la casa de bryan a dejar unas cositas si quieres que me suba aquí mira veis va a creer que aguanta gracias salud gracias 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 no me voy te va a quebrar esa mini no me van a botar las cosas es que a usted si le gusta apantallar a ver tomen asiento pues cuidao pues sufrimiento Cecilia Duran se llama ella, usted se llama Doña Dora Alicia, a ver que se me quedó el nombre, ya no se me olvida tan fácilmente. Bueno, hoy estamos en esta misión muy importante, porque hay un amigo suscriptor que ha mandado una ayuda, ha hecho llegar una ayuda aquí a la familia de Brian, a la abuelita y a la mamá. Pues a nosotros se nos ha sido encomendado venir a dejar esta ayuda, así es que nosotros pues ahí estamos, pero siempre prestándonos a la orden del DJ para hacer buenas obras, como dice el dicho, hacer bien sin mirar a quien dice. Entonces, pues ahí se nos ha sido encomendado venir a entregar por acá este donativo, unas ayudas tanto como económicas como también en víveres, ya que pues hay personas de buen corazón, verdad, que siempre están ahí con el propósito de poder ayudar aquí, verdad, al hogar de Doña Cecilia, que en este caso pues ella está necesitada, verdad, de muchas cosas, verdad, porque ya es una anciana que pues necesita sus alimentos, medicamentos para poder seguir, verdad, controlando la enfermedad que ella tiene. Entonces, por acá tenemos, verdad, a la Iris, quien es la que nos va a explicar, verdad, cómo ha sido todo esto, quién ha sido el que ha mandado la ayuda y también la vamos a agradecer también, verdad, que es lo principal, agradecerle. Así que Iris, véngase por acá y coméntenos, explíquenos de quién viene la ayuda y bueno, díganos, te cuéntanos, queremos escucharla. Sí, de don Pedro Ramos Ramos. ¿De don Pedro Ramos Ramos? Él manda la ayuda. Sí. Bueno, entonces, don Pedro Ramos Ramos, verdad, muchachos, es el que manda la ayuda para acá al hogar de Doña Cecilia y bueno, manda una ayuda tanto como en víveres como en efectivo, verdad. Sí. No me equivoco. Sí. Entonces, muchachos, pues agradeciendo a don Pedro Ramos Ramos, verdad, por ese buen corazón que tiene de poder ayudar a las personas más necesitadas. Entonces, mandémosle un saludo, muchachos, allá a don Pedro, Pedro Ramos Ramos, bendiciones en su trabajo. Él es un suscriptor que siempre está pendiente de los videos de nosotros, siempre nos mira y bueno, les vamos a mandar un saludito, verdad, un fuerte saludo desde acá, desde El Salvador. El Salvador es para don Pedro Ramos y por supuesto, verdad, para todos los suscriptores que miran nuestros videos. Vamos a hacer la entrega ahorita de la ayuda en víveres. Entonces, vamos a pedir al mago que la traiga por acá, bueno, primero iris, venga por acá, muéstrenos, este, verdad, hubo una factura para lo que se compró en los víveres. Ahí anda. Va a traerlo, pues la vamos a mostrar. La vamos a esperar. Mientras tanto, la esperamos, vamos a sacar las cosas. Abigail, ¿cree que nos ayuda? Nos ayuda usted. Con la pati. Pati, ayuda, hola. Ahí en la mesa. Sí, en la mesa. Solo en la mesa. Ah, sí, en la mesa, claro. Ya pues que don Pedro Ramos Ramos manda una ayuda, verdad, así con víveres. Así que se la vamos a poner aquí en la mesa. Viene, nos dieron caja porque como veníamos desde allá en el bus, entonces en bolsa pues se dificulta más, verdad. Así es. Pues estas cosas vienen de parte de don Pedro Ramos Ramos, verdad. Ahí mandémosle un saludito, verdad, y muchas gracias por tener ese buen corazón, verdad. Y que lo cuide siempre en su trabajo. Y primero Dios lo debe decir. Dios. Sí. Pues aquí están algunas de las cosas que se compraron en víveres que yo sé que son de utilidad en el hogar. Ya que pues siempre se necesita, verdad, de estas cositas en el hogar. Y más que todo a ella, verdad, yo sé que ella puede comer de eso que le hemos traído porque ya a la edad de ella le dificulta comer cosas así un poco sólidas. Porque ella es una anciana ya de avanzada edad. Entonces pues esta es la ayuda que se le trae a ella. Unos sueros también porque sí toma sueros también, verdad. Y eso le ayuda también bastante para que agarre fuerzas y le dé apetito. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. Aquel día les voy a comprar pero de esas de cajita que son de vitamina. Ah, que son unos de sobrecitos. De sobrecitos. Eso les voy a comprar. Estos son un poco más buenos porque ya vienen ya en botes. Ajá, sí. No, está en mercado, hija. Es que estás hipotas, va. Solo eso era así, verdad, no hay nada en la caja allá. Sí, solo eso. Ok. Eso era todo. Sí. Ok. Entonces, bueno, pues por ahí hacemos la entrega, verdad, de estas cosas en víveres que se le hacen a ustedes, verdad. Haciendo costar de que sí se les entregó, verdad, la ayuda, verdad. Y gracias a don Pedro Ramos Ramos, solo falta que venga la iris para que nos cuente un poquito más. Ajá. Y díganos usted por ahí cómo se siente a recibir esta ayuda, verdad, que le manda por ahí don Pedro Ramos Ramos. Yo me va a ver que sí. También se echó la sopa de gallina, va. Se echó la sopa de gallina. Por ahí vimos que levantó una gran porción de gallina, ella, va. Sí, para que sí. Sí, le gustó la sopa, dice. Y eso es bueno porque la sopa de gallina, pues, es una gran vitamina para ella. Así como ella está, pues, necesita todo eso. Sí, está buena. Está buena la sopa. Bueno, entonces, Iris, venga por acá, explíquenos cómo está aquí la situación. Véngase por acá. Bueno, este es el total de las cosas de por aquí. De lo que se compró en víveres, que son los que están aquí, verdad. Ok, muéstralo. 50, 40, verdad. 50 dólares con 40 centavos. Sí. Y ahí está el listado de todas las cosas que se compraron, verdad, para aquí, para doña Cecilia. 50 dólares con 40 centavos. Ok, para que hacer constar, verdad, de que sí, se compraron las cosas. Y claro que sí se le entregaron, que aquí están también, que esperamos pues que sea de mucha ayuda para ustedes también, verdad. Sí. Esperamos que sea de mucha ayuda. ¿Algo más, Iris? No sé, espérate lo mío. Ese ahí, póngalo. Y también le puedo entregar esto de parte de él también. ¿De don Pedro Ramos Ramos? De don Pedro. Me puedo entregar. Ok. No sé si le doy casi o... Sí, contado. Contado. Sí. Pero espera, vamos a hacer para acá, para... Porque aquí no se logra ver muy bien como que... Aquí cerilla. Aquí cabal. Ok, entonces vamos a hacer la entrega del efectivo también que manda don Pedro Ramos Ramos. ¿Cuánto es ahí? 20. 40. 60. 60. 80. 80. 100. 100. 110. 110. 120. 130. 130. 140. 140. Y 150. Un aplauso muchachos a don Pedro Ramos Ramos. Gracias, ¿verdad? Muchísimas bendiciones. Gracias que ha mandado esta ayuda, ¿verdad? Para acá, para doña Cecilia, el hogar de doña Cecilia. Pues que sí es un hogar que sí la necesita, ¿verdad? Y la verdad, pues admiramos a personas así. Deseamos lo mejor, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Y bueno, la Iris en este caso ha sido la que ha estado encargado de entregar la ayuda y entregar acá los víveres también. Así que palabras para decirle a don Pedro Ramos Ramos, pues ya para despedirnos, ¿verdad? Para dejar el video hasta aquí. ¿Yo? Sí, usted. Muchas gracias por la ayuda, porque ellas la necesitan. Que Dios lo bendiga. Bueno, y usted ya para despedirnos, ¿verdad? Pues yo, muchas gracias a todo lo que él hace por nosotros y que Dios lo bendiga y que nunca le falte su trabajo y que Dios lo cuide. Bueno, primero Dios, ¿verdad? Primeramente Dios. Bueno, y ya para despedirnos, doña, 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 doña Eva, ¿no? Cecilia. Cecilia, doña Cecilia, es que me confundo su nombre. Doña Cecilia, ya para despedirnos, agradecer a don Pedro Ramos Ramos por todo, ¿verdad? Está bueno, gracias a Dios que me trae todo esto. Yo no te lo bendiga, sí, ya estoy. Gracias, recibimos las bendiciones. Por aquí le trajimos leche, mire, para que le hagan una, ¿si toma leche ella? Sí. Hasta el plato viene ya de un solo incluido. Para que le hagan leche, le hagan confle. Yo sé que también puede comer eso también, ¿verdad? Sí. Así que ahí están unos horas también para que se los den a ella también, ¿verdad? Para que agarre ánimo, fuerzas. Y bueno, muchísimas gracias para niña Mari por todo lo que hace don Pedro Ramos Ramos. Y bendiciones, ¿verdad? Muchas bendiciones y que Dios los bendiga en sus trabajos y a donde quiera que anda por todo lo que él está haciendo. Ya que es una persona de buen corazón, pues que siempre se proponen ayudar donde está la necesidad, ¿verdad? Sí. Así que gracias. Bueno muchachos, entonces. Gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes que nos dieron la oportunidad de estar en su hogar otra vez, que nos permiten venir aquí un ratito a visitar, les dijo. Sí, gracias que nos vienen a visitar. Bueno, entonces nos vamos muchachos. Gracias, saludos a todos y por último, ¿verdad? Saludos a don Pedro Ramos Ramos y bendiciones y feliz tarde para todos. Y si Dios permite, pues en otra ocasión, pues vamos a seguir visitando aquí el hogar de Brian, donde vive Brian. Y si llegamos todavía a la edad que ella cumple años, pues también vamos a venir. Si Dios permite, en noviembre, ¿verdad? Sí. En noviembre, ¿ok? Ya falta poquito ya. Ya poco. Bueno, bendiciones para todos los amigos suscriptores y hasta en otro próximo video, si así pues Dios nos permite la vida. Ahora sí, pendientes del canal y hasta la próxima.